Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles en un capítulo más de En Pelotas. Y este fin de semana inició el fútbol mexicano y tenemos que platicar evidentemente de los equipos locales, especialmente el día de hoy del equipo de Tigres. Los rayados tendrán que esperar, todavía no inician su torneo, y el equipo felino, pues comienza mal en base a lo que vimos en el resultado, pero hay cosas que quisiera desmenuzar y platicar con todos ustedes. El equipo de Tigres no fue el Tigres tradicional de siempre, no fue el Tigres del tiquitaca de siempre, no fue el Tigres de cientos y cientos y cientos de toque de balón, vamos hacia adelante por el lado izquierdo, no se logró, regrésate, nos vamos hasta Nahuel, y vamos hacia el lado derecho, si no funciona, otra vez para atrás, desesperar al rival, moverlo de un lado a otro, tratar de que haya una falla en el ajuste, para poder obviamente tratar de ahí empezar a generar el peligro contra quien te está visitando o a quien estás visitando. Normalmente eso es lo que ya conocemos de Ricardo Ferretti, porque eso es jugar a lo Tuca, el estilo de Ricardo, de toda prácticamente toda su vida como técnico en el fútbol mexicano. Pero no es solamente eso, lo que llamó poderosamente la atención fue el cambio, no radical, porque algunos han hablado de este tema y creo que están exagerando, no fue un cambio radical, pero sí en base a jugadores que trajo el Tuca Ferretti, modificó la forma, modificó el sistema hasta cierto punto, lo que parecía imposible en otros momentos, y Tigres se convirtió en un equipo mucho más ofensivo. Ya no tanta tenencia de pelota, ya no tanto pasearla de un lado a otro, sino tratando por momentos de ser mucho más vertical. No cambió al cien por ciento porque es una realidad, pero creo que lo que vimos en cuanto al sistema nos gustó, porque vimos un Tigres con mucha más intención, con mucha más claridad cuando va hacia adelante, inició incluso con tres jugadores prácticamente adelante tratando de empujar de la media cancha hacia adelante como delanteros, además de tus aleros que normalmente están, que llegan por las bandas, pero me gustó lo que vi del diente López, que creo que hizo cosas interesantes, creo que el diente lo vimos hacer cosas que pueden llegar a aportarle mucho al equipo de Tigres, le falta acoplarse, por eso tuvo que salir en la segunda parte, pero vimos un jugador que estuvo aportando de manera importante al equipo, soltó a Guignac, soltó también a Vargas, con esto estuvo atacando, y me parece que si Tigres encuentra pronto lo que Ricardo Ferretti está planeando, y lo que creo que la naturaleza de este equipo te debe de dar, por la calidad y el empuje que tienen los jugadores de Tigres, creo que vamos a ver un Tigres muy espectacular, porque además de los tres que están adelante, es decir, Nico, es decir, Guignac y Vargas, además luego pudiste reforzar en un recambio con Ener Valencia, y como si esto fuera poco, vimos en muchos momentos del partido, muy suelto, a jugadores por ejemplo, como por momentos era este Pizarro, que lo vimos pisar el área en muchas ocasiones, por momentos Carioca, es decir, el equipo estuvo empujando, si bien es cierto, tenemos que reconocer el trabajo que hizo el equipo de San Luis, que hoy está trabajando de la mano de Memo Vázquez, que conoce perfectamente Ricardo Ferretti, creo que las ocasiones en las que generó peligro, que fueron muchas el equipo de Tigres, no fue contundente, no metió la pelota, pero en las ocasiones que estuvo generando ese peligro, creo que se notó que lo que había estudiado Memo Vázquez, que lo había hecho bien desde el principio del partido, con las modificaciones que hizo, movió de un lado a otro, y violentó el partido, sobre todo en media cancha hacia adelante, y creo que eso es lo que muchos aficionados a Tigres han pedido desde hace muchísimos, muchísimos años, que Tigres vaya, que Tigres ataque, que Tigres no se coma el balón, que no se lo quede todo el partido, sino que más bien vaya y violente los encuentros, si Ricardo Ferretti logra el balance entre la tenencia de la pelota, que sí es importante, y siempre lo será, pero logra el balance de tener la pelota, con la capacidad de repente de los trazos largos, los cambios de juego, esos perfectos de jugadores como lo que hace Hugo Ayala, entre otros, me parece que Tigres va a poder tener cosas muy, pero muy interesantes en este torneo. Si bien es cierto, le tenemos que poner tachita, porque no se logró el triunfo en casa, no solamente rescataste un punto, sino perdiste dos en tu casa, esas son las cosas que tenemos o debemos de tomar en cuenta, aunque sea la fecha uno, son dos puntos que dejaste ahí, dicen por ahí los que conocen de años atrás, que el fútbol se basa, la clasificación, en base a los puntos que sumes en casa. Tigres sumó uno y dejó escapar dos. Desde hoy tienes que apretar esa situación, pero Ricardo Ferretti creo que nos sorprendió con esto que modificó, que no fue tampoco grandes modificaciones, pero con lo poco que le movió, vimos un Tigres mucho más ofensivo, vimos un Tigres que estuvo empujando y violentando el partido, que le faltó contundencia, que eso está claro, que André Pierre Guignac tendrá que tomar ritmo de nuevo porque creo que no está en su mejor porcentaje de efectividad, pero sí me queda muy claro que este Tigres puede ser uno de los contendientes importantes reservándonos lo que vaya pasando durante la temporada. Solamente por lo que vimos en algunos minutos del partido, creo que se paró muy bien, creo que ofendió muy bien, creo que por momentos defendió muy bien y esto le da un balance al equipo Ricardo Ferretti como normalmente son sus equipos, pero debemos de exigir y esperar mucho más del equipo de Tigres. Esa es una realidad que no podemos dejar de lado, eso no lo podemos tener como una cosa menor. Finalmente hoy Tigres es uno de los planteles más importantes que hay en el fútbol mexicano, uno de los más caros, uno de los que tiene más calidad en cuanto a jugadores y eso obviamente no se puede dejar de lado, ni lo podemos perdonar nada más porque si a los equipos grandes o que están buscando ser grandes, se les debe exigir como grandes. Así que vamos a esperar el próximo partido del equipo de Tigres, que no será tan simple y sencillo como lo que por un momento pasó con el equipo de San Luis. Vámonos rápidamente, antes de despedirme, quiero darle un saludo a todos mis amigos, mis amigos de Old Fiber, fabricantes de diseños exclusivos en fibra de vidrio, les mando un saludo para ellos con nuevos proyectos, próximamente se los vamos a presentar. Y por otro lado, Automotriz Guerrero, técnicos especialistas en reparación general, afinaciones, transmisión automática y eléctrica, siempre necesitas un mecánico de confianza, que no te piquen los ojos, 100% recomendables. Y PC Mac, mis amigos de PC Mac, especialistas en mantenimiento, reparación y venta de equipo de cómputo, de todo, incluso hasta tus celulares, te los pueden checar y arreglar, todo lo que parece imposible, lo pueden lograr. Soy fiel, 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 seguidor de mis amigos de PC, mis amigos de PC Mac. ¿Por qué? Les voy a decir, porque mi laptop estaba muerta, muerta. De hecho, ya casi la tenía arrumbada ahí y me la resucitaron. Y funciona, pero me la dejaron como un avión, 100% recomendable, de verdad, los datos están en pantalla para que ustedes puedan ser atendidos por ellos. Gracias a todos por su atención, nos vemos en el próximo capítulo de Pelotas.